El rapero Sean Didicom seguirá en prisión a la espera de su juicio por cargos de tráfico sexual, asociación ilícita y promover la prostitución, después de que un juez denegara el miércoles una apelación presentada por su defensa. El magistrado consideró insuficiente la fianza que propuso su abogado, incluidos 50 millones de dólares garantizados con su mansión en Miami, dado su historial de violencia, abuso de sustancias y la posibilidad de la manipulación de testigos. Este donde esté tiene la misma determinación, él cree que es inocente, yo creo que es inocente y vamos a luchar este caso con todo nuestro poder hasta que no tengamos que luchar. Combs fue detenido y acusado de tres cargos penales, alegando que abusó de mujeres y las obligó a participar en fiestas sexuales con drogas mediante amenazas y violencia. El músico se declaró no culpable. Junto con los cargos de tráfico sexual y de asociación ilícita, es inculpado también de transportar a víctimas por Estados Unidos con el fin de prostituirlas. Los fiscales lo señalan de ser el jefe de una empresa criminal que obligaba a esas mujeres a tener relaciones sexuales bajo amenaza de violencia, inseguridad económica o arruinar su reputación. También conocido como Puff Daddy o P. Diddy, el rapero se había convertido en una poderosa figura de la comercialización musical del hip hop, produciendo estrellas como Osher, Lil Kim y Mariah Carey.